El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa mayonesa casera, así que quédese ahí y vamos a prepararla juntos. Para preparar esta deliciosa mayonesa casera solo vamos a necesitar cuatro ingredientes. Limón, en esta ocasión voy a utilizar medio limón, este es un limón mediano, dos huevos, un poco de sal, aquí tengo un cuarto cucharadita de sal y aceite. En esta ocasión estoy usando aceite del que normalmente utilizo para cocinar, usted puede usar el aceite de su preferencia. Esta receta es muy fácil de hacer y queda muy deliciosa. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ingredientes en una licuadora y mezclarlo. Primero vamos a agregar los huevos, la sal y el jugo del limón, lo mezclamos y después mientras todo eso se está mezclando le vamos a ir agregando el aceite poco a poco. Como ya les dije, vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Voy a agregar los huevos, el jugo del medio limón, la sal. Como ya les dije, vamos a mezclar estos ingredientes. Entonces después le vamos a ir agregando el aceite poco a poco mientras se sigue mezclando. La cantidad de aceite que le voy a agregar es dependiendo la consistencia con la que quiero la mayonesa. Yo le voy a ir agregando el aceite poco a poco y cuando vea que la mayonesa tiene la consistencia que quiero, pues no le agrego más. Miren, quiero enseñarle la consistencia que tiene. Miren, y está deliciosa. Nada que envidiarle a la que compramos en la tienda. Lo único que está considero yo que es mejor porque no tiene ningún preservante. Ya la podemos comer con más confianza y el sabor es exquisito y no hay de qué quejarnos aquí. Una recomendación, si usted no quiere usar aceite de regular que usa para cocinar, puede usar aceite de oliva o el aceite de su preferencia como ya le dije antes. También si no tiene limón y tiene vinagre, puede usar una cucharadita o media cucharadita de vinagre dependiendo la cantidad que vaya a hacer y también le va a quedar muy rica. Si prefiere también puede usar mostaza. También queda riquísima. Yo por lo menos la hago variada o la hago con limón. Otro día la hago con mostaza para ir variando el sabor y uno no cansarse. Ahora la voy a pasar aquí en esta taza de cristal. Si quiere conservarla en la nevera, la puede poner en un frasco con tapa y eso le va a durar hasta dos semanas en la nevera sin ningún problema. Miren cómo se ve. Miren, quiero enseñarles la consistencia. Miren, miren qué ricura, miren. Esta no tiene nada que envidiarle a la de la tienda y está deliciosa, muy fácil de hacer, amigos. Ya no hay excusa. Si quiere hacer su platillo y se le terminó la mayonesa, no tienen que dejar de comerse su platillo que vayan a preparar porque ya usted sabe cómo prepararla usted mismo. ¿Vieron? Riquísima. Amigos, muchísimas gracias por ver el video. Espero que le haya gustado la receta de hoy, que se animen a hacerla en sus casas y que le guste. Espero que le guste. Si no se ha suscrito al canal, por favor, suscríbase. Deje su like. Comparte el video para que le llegue a más personas. Y ya saben, nos vemos muy pronto por aquí con una nueva receta.